Realmente esperando que llegue la alargada y que todas estas expectativas se transformen en realidad, ¿no? Hay mucha gente consultando, mucha gente preguntando, así que esperamos tener un muy buen número de corredores. Profe, el circuito quedó igual que la otra vez, ¿cuánto es el recorrido del trazado? El circuito tiene 9 kilómetros y después depende de la categoría, la cantidad de vueltas que van a dar. Se larga desde adentro del Club Nelson y se termina dentro del Club Nelson, que bueno, que ha cedido sus interacciones muy gentilmente. Así que, bueno, a nosotros nos queda justo porque ahí tenemos electricidad, podemos hacer bien el tema de la amplificación. En la entrada del club se reduce un poco la velocidad también para que los controles estén mucho mejor. Así que, bueno, una linda vuelta. Hemos modificado algunas distancias y eso a pedido de los corredores. Siempre estamos abiertos a escuchar a la gente que sabe esto. Así que, a medida que nos van dando data, nos van tirando cosas que pueden ser positivas para la carrera, las utilizamos. ¿Cuántos competidores calculan que pueden asistir? Mirá, según el cronometrista, dice que vamos a tener arriba de 120 personas, que sería un muy buen número para nosotros, porque realmente no hemos pasado los 100 corredores. Está bien que la carrera normalmente es nuestra en diciembre y que por ahí han aflojado, hay gente que está de pretemporada. Y creo que vamos a tener un muy buen número de gente local. Lo esperamos, lo creemos y lo esperamos con ansias que haya esa cantidad de gente local que se pueda acercar y que, como digo, o como decimos siempre nosotros, que la carrera empieza a ser cada vez más importante y que todo el mundo quiera venir porque el marco, porque el circuito y porque la organización son buenas. ¿Más o menos son siete categorías, profe? Mirá, me apurás, si no me acuerdo. Están los pros, que son, digamos, la gente de elite, digamos. Después están los masters, que se dividen en A, B y en C. Está la promocional, que es A, B y C. Está damas únicas, principiantes, varones y mujeres y principiantes locales. Hicimos nosotros, para que la gente del pueblo que tiene ganas de hacerlo pueda hacer 18 kilómetros. Hay gente que nos está preguntando de acá de la zona, de Mataldi, que quieren venir, pero si tienen la posibilidad de correr los 18 kilómetros. Así que sí, que totalmente los esperamos que van a correr también porque son gente que se ha empezado a mover y que quiere formar parte de la competencia. Así que van a ser bienvenidas y también van a correr en las principiantes locales. ¡Gracias!